La vida de Duilio Vallebona cambió para siempre. El campeón de tenis y ex chico reality se dedica a la crianza de cuyes y a la agricultura. Pero cinco delincuentes ingresaron a su granja en Mala y se robaron a la mitad de sus animalitos. Y no contentos con eso, mataron a Tanque y a Laila, sus perritos de dos años que eran su familia. Intento ser fuerte, pero a veces... así es. A pesar de la tristeza encontramos a Duilio dando charlas a escolares para concientizar sobre el cuidado de la piel y sobre su chamba dedicada al mundo agrario. Ahora con el programa de agricultores que estamos literal viajando por todo el Perú, enseñando a la gente cómo emprender en la agricultura, es algo que me llena mucho. No se olviden de seguir agricultores que nos sacamos la mugre haciendo esto. Eso lo mantiene con la mente ocupada, pero la procesión va por dentro. ¿Y cómo estás tú por dentro, Duilio? Porque es un tema muy difícil. Creo que estoy rodeado de personas increíbles. Eso me ayuda bastante a pasar por esto. La granja de cuyes es mi negocio y sí, es un negocio familiar que comenzamos con 40 cuyes. Ya teníamos como 800 y ahora nos quedan como 400. Las cámaras de seguridad de su granja detectaron a cinco hombres encapuchados ingresando a la una de la mañana. Se robaron sus cuyes, instrumentos y maquinarias valorizadas en 20.000 soles. Pero como te digo, lo que más me duele son mis perros. Para Duilio no ha habido dolor más grande que el que hayan matado a sus mascotas. ¿De quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? ¿De quién es el cumpleaños? Es difícil la verdad que, o sea, obviamente lo tengo desde cachorro y ver estas imágenes, obviamente me duelen bastante porque sé que ya no va a estar, ¿no? Sé que, sé que, pucha, voy a llegar ahí cuando vaya y no va a estar y no me va a recibir y no. Yo estoy seguro de que me van a cuidar y como tú dices, hay que seguir. Las investigaciones están en curso, pero nada le va a devolver a sus hijos perrunos. Ha sido planeado de todas maneras. Han entrado por escaleras por detrás del terreno, por una esquina que no nos habíamos dado cuenta que era ciega, pero que sí tenía el cerco eléctrico, se han tumbado una parte de la pared, han bloqueado el cerco eléctrico, han entrado por ahí. De todas maneras que las investigaciones van a seguir y espero que sea justicia, la verdad. ¿No tenían derecho a enseñarse así con los perrinos? No hay forma. Eso se tiene que pagar.